Rodrigo Romé, el patito feo que rechazaron en la escuela. El Romé que ven ahora no es el mismo de hace unos añitos atrás, ya que el que no lo quiso cuando era el más feíto de la seco, ahora no tendrá ni siquiera una oportunidad de entablar una conversación debido al rechazo que le ocasionaron muchas personas cuando era joven. Las personas creen que la vida me ha dado todo, porque es casi una sincunadora y que todas las cosas sean muy fáciles. Sin embargo, su constancia y disciplina cambió su vida por completo, es más, su esfuerzo y dedicación lo llevaron a ser un hombre guapo e inteligente y sobre todo, el más querido de la casa de los famosos cuatro. Gracias a todos por su amor, gracias a todos por realmente apoyar los valores a los principios. Para nadie es un secreto que la participación de Romé en el reality show desató un sinfín de comentarios, pero lo que nunca nos imaginamos es que el participante fuese a llegar tan lejos, tanto que logró llevarse el segundo lugar en dicho programa. Es por eso que ha logrado impactar a muchos de los usuarios. De hecho, logró que su voz y su participación haya llegado a muchos hogares, para ser un ejemplo y con eso ser un ganador y triunfador en la vida, sin necesidad de venderse o perderse entre tantas personalidades y rivalidades. Tanto que Lupillo Rivera era uno de los que más lo odiaba y terminó con el rabo entre las piernas, ya que al finalizar una de las galas más importantes no aguantó y desató un llanto al ver a su contrincante, abrazándolo y dándole sus mejores deseos. Lupillo, Lupillo, no solo tus hijos te apoyaban. El mexicano no solo se ha ganado el cariño del público, sino también los suspiros de muchas fanáticas. Pero claro, todo esto después de haberse transformado en el hombre que es hoy día, donde le tocó sacrificarse mucho tiempo rodeado de mancuernas y máquinas para ejercitarse. After sea, yo no sueño, me sueñan, cha, cha, cha. De hecho, logró convertirse en un hombre físico-culturista en el año 2019. Desde entonces, sigue cultivando su físico, ya que cuando era muy joven, nadie lo volteaba a ver por su apariencia física. Sin embargo, su disciplina dejó a muchos con la boca abierta, después de lograr esa gran transformación con su escultura al cuerpo. Además de incentivar a muchos usuarios a tener una vida saludable. Pero al final es, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí tirado o te levantas y sigues adelante? Así como lo fue el caso de discriminación que también tuvo el famoso Henry Cavill. De veras se pasan. Es más, Rome en una oportunidad señaló que cuando tenía tan solo 16 años de edad, tenía algunos kilitos de amor de más, lo cual lo llevaron a tener dietas estrictas, pero con muchos errores. Es por eso que las ganas de verse mejor lo impulsaron a tener más conocimiento sobre los entrenamientos y dietas saludables, acompañado de personas profesionales en el área. Y gracias a eso, hoy por hoy puede decir que su sacrificio ha valido la pena. Y a pesar de las críticas, él sigue brillando y llevando ese mensaje de inspiración a los seres humanos más vulnerables en casos similares a los que él ha atravesado. Es por eso que se dio a conocer en todas las plataformas digitales. Y con este video, logró viralizarse. De ese modo, dejó de ser el patito frío y la burla de muchos usuarios. Es más, ha logrado obtener 7 copas dejando a su país en alto. Por otro lado, el influencer se ha llevado los señalamientos debido a su forma tan particular de ser, debido a su metrosexualidad. Incluso muchos piensan que este vato se inclina hacia los dos bandos. Claramente es algo que solo se dice, pero que él no ha afirmado. Ya que su estadía en la Casa de los Famosos logró conquistar el corazoncito de la exreina de belleza. Tanto que acaparó el odio de Lupillo Rivera después de que supuestamente Romé le soplara el bistec. Porque, según el cantante Ariadna Gutiérrez, estaba empezando a tener coqueteos con el peloncito. Pero bueno, aquí los ilusionados fueron otros, porque la colombiana solo quería tener una buena amistad con ambos. Súper feliz, me agradecido con toda la gente, con todo el cariño, con todo lo que me han regalado. Dejando muy lejos la posibilidad de algo más con cualquiera de ellos. Pero bueno, después de todo, el mexicano logró cumplir uno de sus sueños. Y aunque no se haya ganado los milloncitos, logró ganarse el cariño del público y dar ese mensaje de motivación para quienes lo necesitan. Y nunca es tarde para darse el valor y el amor propio que necesitamos, sin que nos afecte lo que puedan decir los demás. Y Rodrigo es un ejemplo de todo eso. Me provocó y me enseñó a que todo se hace con las manos. Con trabajo duro, constancia y disciplina.